Jaello de Block B ha entrado en la industria de los restaurantes. El 16 de octubre, Jaello abrió oficialmente un restaurante llamado Forest, cerca de la estación Cheongam en Cheongnamdon, Gangnamo, Seúl. Forest es un restaurante de alta gama que ofrece postres, bebidas, café y comidas. También hay vino y aperitivos, y el restaurante también funciona como bar. Todos estos están en los tres pisos del restaurante, y también tiene un espacio privado operado por reserva de membresía. El boca a boca ya lo ha hecho viral entre los gourmets con su lujoso interior y su deliciosa comida. Puede ver las reseñas de sus visitantes más jóvenes que son sensibles a las tendencias en las redes sociales. Todo esto en una terraza llena de luz, pudiendo apreciar las pinturas de artistas famosos y comida con visuales y sabor coloridos. El restaurante, que tiene una apertura suave durante dos semanas desde principios de octubre y abrió oficialmente el 16, fue considerado un restaurante caliente en menos de una semana. Sobre todo, cabe destacar que Jaello es el dueño de este restaurante. También hay comentarios de quienes visitaron el restaurante después de que Jaello sirvió o pagó por el mismo. Jaello también informó directamente la noticia de la preparación y apertura del restaurante a través de su cuenta de Instagram. Jaello es conocido por ser una persona muy hábil. Actualmente tiene cuatro trabajos, incluido su trabajo como ídolo y en el restaurante. Jaello también es conocido por su pasión por la pesca como el primer ídolo en aparecer en la portada de la revista Fishing. Sin embargo, también es el secretario general de la Federación de Pesca Profesional de Corea, KPFA. Jaello también recibió recientemente su licencia profesional de buceo en aguas abiertas y posee el récord mundial autorizado de captura de peces de 12,23 millones de la Asociación Internacional de Pesca Deportiva y GFA. También entrenó a casi todos los ídolos interesados en la pesca. Se está prestando atención a cómo se comportarán las manos doradas de Jaello en la industria de los restaurantes. Felicitaciones por la inauguración. ¡Gracias!